Escrotum Dead Nosotros somos Escrotum Dead y estamos en Iquique. Somos una banda de dead metal, pionera del metal en la región. Mi nombre es Mauricio. Rodrigo Rattan. El baterista de la banda, yo soy el guitarrista de la banda. Nosotros nos formamos en el 88 y a partir de ahí comenzamos a abrir un camino en el underground de acá de la región. Logramos grabar un disco en el año 90 en un sello que era de cumbia, que era de música tropical. Y era la primera vez que grababan algo relacionado con guitarra eléctrica, claro. Revolution of Dead voló en ese tiempo. La forma de difundir era a través de cartas y de correos. Sin darnos cuenta, el tema llegó hasta Colombia, hasta España y nos dio fuerzas para sacar un segundo disco, que lo sacamos en el estudio Rex del Pelado Corral en Santiago. Tuvimos la suerte de que Anton Reisnecker nos hiciera las perillas. Y ese se llamó The Beginning of the End, que fue un poco premonitorio porque fue el comienzo del fin de la banda. Fuimos los primeros que empezamos a hacer conciertos en el norte. Nosotros empezamos a aglutinar, digamos, al resto de las bandas y traerlas a Iquique, a gestionar lo que eran los permisos con los Paco, con la Muni para poder hacer los shows. Entonces, todo eso que ahora uno lo ve ya con fondos del gobierno, eso lo hacíamos nosotros gestionado de igual forma en ese tiempo, pero obviamente de forma más precaria. Y nosotros logramos también ir a tocar eso. Claro, ir a tocar a regiones que no fue muy fructíferas en algunas ocasiones. Digamos que en Antofagasta duramos dos canciones arriba del escenario y tuvimos que salir esposados por carabineros. Para los represores en ese tiempo, los Paco, los Ratty, éramos satánicos. Hubo un cierto hecho, una anécdota en ese concierto. Hubo una pelea con sangre. Entonces, cuando entró carabineros, los RCли y cogí la sangre. ¡Sacrificio! Y salimos en el diario y nos fueron a dejar al Tirminal del BUC y nos estaban descargando de Antofagasta inmediatamente en la ciudad. Bueno, lo que nos pasó a nosotros es que después de todo ese tiempo cada uno siguió su rumbo, seguimos haciendo bandas pero en el 2012 nos juntamos para telonear a Peter Bass, que es la banda de Rodrigo. Llamamos a Jorge, que vive en Rancagua, que es el bajista, y rescatamos al vocalista, que era un chascón antes de que, ay, ahora es pelado, entero pelado. Y fuimos, hicimos ese concierto y se llenó, se llenó, o sea, unimos generaciones, es el tema. La gente que se juntaba a fines de los 80, comienzos de los 90, se juntó con la gente que estaba allá en el 2000, el público metalero chileno, el público más fiel que hay en el mundo, o sea, todas las bandas quedan impresionadas de cómo es la escena en Chile, cómo son fieles, cantan canciones y todo, y es mucha, es mucha gente, son generaciones. Ya estamos hablando de que, yo tengo una hija de 20 años, que, bueno, no se le da metalera como yo, pero sin embargo, igual, ella tiene amigos que son metaleros y que siguen en la misma onda que nosotros teníamos cuando teníamos 20 años. Sacudirse eso es difícil, sobre todo cuando estás allá arriba del escenario tocando con las guitarras distorsionadas o con la batería full, como lo hace Don Rata. Algo pasa, algo pasa que te dice, bueno, no hay que parar, de hecho nosotros queremos sacar un nuevo disco, estamos tratando de que sea algo más conceptual, y estamos trabajando en eso. Igual es entretenido que te juntáis después de 20 años, bajo el concepto de una banda que tocáis del metal, y empezáis a ver que todos tenemos ya otras influencias, escuchamos otra música, siempre ligado a lo que es el metal, pero quizás con otras cosas ya no tan brutales, pero es igual metal y pesado igual. Entonces ponerse a componer así entre todo ha sido bien entretenido. A uno que es más viejo no le sorprende de repente cuando escucha, no sé, pues, Mars Volta, y todos dicen, oye, la guaya loca, ¿cachai? Y vos decís, bueno, yo escuchaba, no sé, pues, ateís en ese tiempo, y era como igual de loco, tenía igual guaya yacera, igual guaya rockera, como cualquier banda de ahora. Y claro, lo que varía es la forma de grabar, los sonidos que metís, ¿cachai? Las distorsiones, pero uno cuando ha estado tanto tiempo metido en el ruedo y ha escuchado tantas guayas, ¿cachai? Tú te vayas, no es que no te sorprendan bandas de ahora, pero sí le encontráis un cable a tierra que sí, ah, yo he estado igual, la he escuchado antes, ¿cachai? Onda, es bueno, es novedoso, ¿cachai? La raja porque mezcla estas cosas, pero yo lo había escuchado antes, ¿cachai? Ya algo había escuchado, de todo lo que uno respeta. Así nomás es. Así nomás, ¿eh? No, 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 no.